Después de cocer esta patata con mantequilla y sal, aún humeante, la he tenido secando en este papel, tenemos aquí nuestra patata. Tengo casi cortada toda la patata entera, como veis estoy en caliente, ya debería haber esperado a que enfriara, pero lo estamos haciendo así. Bueno, porque hemos puesto un trocito de quesito de loncha a cada rebanada, a cada rodaja de pan. Con la ayuda de una espátula, las vamos llevando a otro recipiente. Aquí tenemos nuestras patatas, ya con su queso encima. Y ahora vamos a ponerlas sobre una hora. Con la patata ya fría, lo pasamos primero por harina. Lo pasamos por el huevo. Con cuidado. Y lo volvemos a pasar por ahí. Y ya lo dejamos listo para freír. Una vez preparado el trocito de nuestras patatas, ahora en un segundito nos ponemos a freírlas. Ya tenemos las patatas en marcha y ahora en un segundito le daremos la vuelta. Cuando veamos que alcanzan un punto doradito, que nos agrada, que nos gusta, como ya la patata estaba cocida, nos podemos retirar. Y así vamos terminando de freír nuestras patatas. Así que prácticamente tenemos el plato ya resuelto. Ahora sí que las hemos retirado del papel, el papel asurcente que tenía debajo. Y aquí tenéis esta receta de patatas con queso. En realidad una patata con un poquito de queso. Muchas gracias.